Buenos días, soy Marcelo Fusiles de motosierropostos.com y les quiero mostrar este CDI que es el número 2020 de Piedcar con un avance este CDI le hace a motos Honda tipo Nighthawk 250 y CB 250 Twi-Fi son la típica moto Honda de bicilíndrica con dos cilindros en línea bueno, la gracia que tiene este CDI que conserva el avance original del motor si bien tiene un conector que parece de scooter bueno, el CDI no funciona como el de un scooter sino que más bien funciona perfectamente para una moto japonesa de esa calidad bueno, nada, es importado de Argentina, marca Piedcar, como les digo está disponible en Santiago de Chile para la venta así que debajo del video van a encontrar el link para saber cuánto vale y dónde comprarlo así que me despido de ustedes